Bueno pues muy buenas bienvenidos una vez más por el canal para aquellos que no me conozcáis Si es Sergi y para aquellos que ya lo hagáis estamos en un nuevo vídeo Y como estáis viendo de fondo tenemos Mountain Blade 2 Vanellor Ya sabéis que la semana pasada tuvo lugar la conferencia del E3 En ella apareció nuestro tan deseado Mountain Blade 2 Vanellor Y se enseñó este vídeo que estáis viendo ¿Vale? Este vídeo es un vídeo más cortito Ahora pasaremos a ver el vídeo extendido Los tendréis en la descripción ¿Vale? Los vídeos originales Tanto este como el otro Que fueron subidos al canal oficial de TaleWorld Así que insisto en este vídeo me gustaría dar mis impresiones Mis opiniones sobre lo que pudimos ver en este vídeo insisto de TaleWorld Así que os invito a que os quedéis, a que valoréis Si os gusta dejéis vuestro comentario Para poder debatir que os parece Mountain Blade 2 Vanellor La verdad es que es una pasada como se ve Y bueno, lo dicho Vamos a ello Mountain Blade 2 Vanellor Secuela de Mountain Blade Warband Vamos a ello ¿Cómo definirlo? Con una sola palabra Hype Lo que estáis viendo es el vídeo que se puso en la E3 Tal y como escriben ahí Y esto que estáis viendo es una cosa nueva Que antes no estaba para Mountain Blade Warband Es como una especie de pre-planning ¿No? Recuerda muchísimo a Total War Y también el hecho de que podamos colocar artillería Catapultas, catapultas con fuego Balistas, balistas con fuego Torres de asedio Y podemos colocar y decidir dónde colocar, dónde posicionar nuestro ejército Eso es un aspecto que lo estuve hablando con Juanqui cuando estuvimos viendo este vídeo en directo ¿No? En la conferencia Impresionante Impresionante Recuerda muchísimo, muchísimo a Total War Evidentemente No es tan exacto Supongo no será tan exacto como Total War Ya que es un juego en primera persona Pero es impresionante También el hecho de que podamos tener Armas de asedio Esto ya lo teníamos Con algunos mods En el modo multijugador Si recordáis Por ejemplo El GK ¿Vale? El Neo GK Es un mod Que el cual te permite manejar también un tipo de artillería Pero no tiene nada que ver con esta maravilla Es una pasada Como veis se puede apuntar Se puede disparar Podéis recargar Podéis destruir edificios Con lo cual me lleva a pensar En que Si no todos los edificios de MontaMlaiddorf La mayoría de ellos podremos Destruirlos con armas de asedio Podremos destruirlos según donde disparemos Eso está muy bien Es impresionante También vemos animaciones De banderas Eso tampoco lo habíamos visto Hasta la aparición de Napoleonic Wars En native no estaba eso También vemos Las balistas de los defensores Las cuales pues pueden utilizar también En contra del enemigo Más cositas que comentar Nuevos gráficos también Llaman bastante la atención También Mucha más dinámica en el ambiente Sistemas de particular mejorado Sistemas de animaciones también Que bueno No se si yo diría mejorado o no Pero si que diferente Yo no se si lo dejaran así En su versión final Para mi Uno de los fallitos Que está teniendo MontaMlaiddorf Vanellor Son sus animaciones No me terminan de convencer Pero bueno Se que eso se podrá mejorar Que estoy viendo Impresionante Animación Cinemática Para colocar escaleras De asedio Se acabó eso De ir andando Sobre una rampa Súper inclinada Jamás Ya se acabó Como estáis viendo Ahí lo tenéis Animación Para subir las escaleras De asedio Tal y como era En la vida real Más o menos El arco Una cosa muy curiosa Mantiene Sigue manteniendo Su mirilla Tal y como En el MontaMlaid Warband Para recordar Que sigue siendo Un MontaMlaid Arietes Eso no lo habíamos visto Nunca Solamente creo que existía Un mod Que no me acuerdo Cual era El cual Podía tener Arietes Y podían ser utilizados Puertas destructibles Impresionante también Y eso ya existía En MontaMlaid Warband Pero no a este nivel Como veis Le dan a la puerta Están pegándole golpes A la puerta Y la puerta Se mueve Se tambalea Es una cosa impresionante El tema de que Le hayan metido Esa físicas Más cositas El tema de los defensores Como defender La La muralla A la puerta Con Piedras Podemos tirar piedras Eso ya existía En MontaMlaid Warband Pero no a este nivel Como habéis visto También nos han tirado Jarrones Con Bueno yo supongo Que sería una especie De aceite hirviendo Para defender Muy impresionante Muy impresionante Como veis Ese Ambiente Que veis En el campo de batalla Más épico Yo creo que Sería la palabra La palabra es Un ambiente Más épico En el campo de batalla Torres de asedio Mejoradas No tiene ya nada Que ver con esas Rampitas Y esas escaleritas Siempre tan Por defecto Que habían En todos los mapas De hecho Creo que No encontré Nunca Ninguna torre De asedio Modificada Por el simple De hecho De que Como tenía Algún tipo De script Si lo modificabas Pues te lo cargabas Lo han cambiado Como veis Impresionante Han cambiado También lo que sería Las torres de asedio Las ha mejorado No sé Que cantidad De torres de asedio Habrá No sé Si habrá Más variedad O menos Pero sí Que estoy seguro De que se podrá Modificar Nos encontramos Ya en el muro Platando cara A los Defensores Una de las cosas Muy curiosas Y que a lo mejor En el vídeo No se habéis fijado Es que se implementa Pese a que mis amigos Me habían dicho que sí Que ya existía Para mí Muy poquitos mods Lo tenían Y es el hecho De que Hayan Mujeres En los ejércitos ¿Vale? La IA Puede tener mujeres Eso Ese punto No lo había visto yo Hasta ahora Y bueno También como veis Sistema de animaciones Nuevo ¿Vale? Que tenemos aquí Sigue intentando Mantener un pelín La estela La dinámica De Mountain Blade Warman Pero ya insisto Que no me termina De convencer Espero que siga Siendo pulido Más adelante Aún queda Hasta final de año Supuestamente Para que Mountain Blade 2 Vanellor Este finalizado Estáis viendo aquí Los interiores Una pasada Mucho más Dinámico Mucho más No sé cómo explicarlo ¿No? Que podemos Mucho más interactuable Sería la palabra Con el escenario Como veis aquí Esto me gustó Un montón El hecho de que Lo podáis matar Y se quedase ahí Justamente En la barandilla Muy muy épico Seguiremos teniendo Para aquellos Que les interese La información Con todo el daño Que hagamos A las unidades Enemigas Eso también Eso también Me quedó Un pelín Que no tengo Muy claro Si fue por El gameplay Si ya La escena Es así o no Pero como veis El establo Está en llamas Yo no sé Si ese establo Se puede prender Fuego o no Si que es cierto Que existen Algunos mods Para Warman Como creo Que era uno Que se llamaba Viking Llama la atención No sé Hay una cosa Que me llama También la atención Y que tengo miedo Por mí no Sino por aquellos Que tengáis un ordenador Que no sea tan potente Y es el hecho De que no sé Si llegará A los 60 FPS Yo confío que sí Pero vi en algunos Aspectos del vídeo Que me daban impresión Como que daba Pequeños parones Supongo que La inteligencia artificial Está siendo mejorada Un montón Porque aquí Pude ver Algún que otro Problemilla Que se quedan atascados Y tal Pero sin embargo Sigue siendo impresionante El hecho de que Se vea mucho más Inteligente A la IA Eso se veía reflejado Que miraba al enemigo Que sabía mucho mejor Cómo interactuar Y bueno Cómo no Sigue manteniendo La estela de Celebración Así que bueno Yo creo que Esto es todo Lo que os tenía que enseñar Una maravilla Mountain Blade 2 Vanelor Igual a Hype Espero que os haya gustado Un montón Que me comentéis Cuáles vuestras opiniones Cualquier cosita Me la dejáis en un comentario Valorad el vídeo Con un like Yo me despido ya Muchos besitos Y nos vemos En el siguiente vídeo Sé lo que sea Hasta luego Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video